Adiós a una leyenda de la informática. Adiós a Office. Hace unos días, Microsoft anunció de manera oficial que a partir de noviembre de 2022 se despedirá de una de sus marcas más icónicas. Nos referimos a Office, nombre con el que por más de 25 años hemos conocido a la suite de aplicaciones ofimáticas de la compañía de Seattle, la cual a partir de ahora se llamará Microsoft 365. Lo anterior no representa que los programas de productividad Word, PowerPoint, Excel y Outlook desaparecerán, sino que Microsoft únicamente ahora las considerará como parte de Microsoft 365, por lo que tendrán una nueva apariencia, así como características adicionales. Esto nos parece importante aclararlo, pues desde que se dio a conocer que Office cambiaría, muchas han sido las dudas que los usuarios han manifestado, sobre todo en redes sociales. Pero lo que te podemos decir al respecto es que no tienes nada de que preocuparte, pues esto solo se trata de lo que en mercadotecnia se llama un rebranding, es decir, un cambio de nombre. Y si eres un asiduo usuario de estas aplicaciones, muchos de estos cambios seguramente te beneficiarán. Pero entonces, ¿qué sucederá en sí con las aplicaciones de Office? Microsoft anunció que los cambios se verán reflejados para todos los usuarios que utilicen las apps para el trabajo, escuela o uso personal, aunque no habrá impactos en las cuentas, perfiles, suscripciones o archivos existentes. Tal vez el único cambio que verás es que ahora no estará presente la marca Office, sino que todo lo relacionado con Word, Excel, PowerPoint y Outlook lo verás como Microsoft 365. Eventualmente, las apps que ahora son de Office se actualizarán automáticamente si es que ya las tienes, sufriendo cambios en su ícono, apariencia o funcionalidades. Pero podrás seguir utilizándolas con normalidad o podrás adquirirlas a partir de ahora con el nombre de Microsoft 365 en las tiendas de aplicaciones. Además, Microsoft también aclaró que por ahora se seguirán ofreciendo compras únicas para su suite ofimática, es decir, para Word, Excel, PowerPoint y Outlook a los consumidores y empresas a través de la suite de Office 2021 o en este caso Microsoft 365 cuando cambie de nombre. De igual forma, el sitio de Microsoft 365 será, a partir de ahora, el lugar a partir del cual se podrá acceder a otras aplicaciones de Microsoft, como Teams, Loop, ClipChamp, Stream y Designer, así como otras funcionalidades, para crear contenido, administrar suscripciones y comprar o gestionar tu almacenamiento en la nube, así como acceder a los distintos documentos que crees en las aplicaciones, todo en un mismo lugar. Ahora que ya conoces toda esta información, seguramente te estarás preguntando el por qué al inicio del video estábamos despidiendo a Office. Lo hicimos así porque nos pareció nostálgico que a partir de ahora nos tendremos que acostumbrar como usuarios a un nuevo nombre y dejar atrás un nombre que era sinónimo de productividad y trabajo para todos los que utilizamos las computadoras desde hace más de 25 años. Y es que en nuestro día a día era muy común abreviar toda la suite ofimática de Microsoft diciendo simplemente Office, una marca que como todos sabemos ha tenido un gran arraigo por generaciones. Es por eso que le estábamos diciendo adiós a una de las marcas más icónicas del mundo, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la productividad ofimática. Pero si llegaste a este punto del video, ahora sabes que hay poco o nada de que preocuparse, pues las aplicaciones que estás acostumbrado a utilizar no desaparecerán, lo único que desaparecerá es la marca Office y a partir de ahora tendrás que acostumbrarte, o tal vez no, a llamar a todas estas aplicaciones de otro modo. Esperamos que este video haya servido para aclarar todas tus dudas surgidas a raíz de los cambios anunciados por Microsoft, pero como ya viste, no hay nada de que preocuparse. Word, Excel, PowerPoint y Outlook seguirán ahí para que los sigas utilizando, ahora con otro nombre, el de Microsoft 365. Word, Excel, PowerPoint y Outlook.